ALEJANDRO DJ LA ZONA DEL BIT 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 ALEJANDRO DEL BIT ALEJANDRO DJ LA ZONA DEL BIT ALEJANDRO DJ LA ZONA DEL BIT ALEJANDRO DJ LA ZONA DEL BIT ¿Por qué? Si yo era el mejor, hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, 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 hasta hoy comprendo que todo se paga Hasta hoy comprendo por qué mi corazón está muriendo Escucha más, una producción más de Flyer Music en Salvador Está muriendo Produciendo con clase Escuchas Alejandro DJ, la zona del beat Búscanos en Facebook como Flyer Music en Salvador y regalos tu like ¿Por qué te conocí? Si tú eras de otro, hoy solo para sufrir Tus ojos los llevo en el alma, tu risa no puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo ¿Por qué te conocí? Ay, solo para sufrir Y solo en mi cama, en la madrugada, yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice que te amo y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú, tú me amas a mí y es que tú, eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir que por él ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar y decirle que soy yo ¿Quién te hace soñar? Y solo en mi cama, en la madrugada, yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice que te amo y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí y es que tú, eres igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir que por él ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar y decirle que soy yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Soy un señor Búscame en Facebook como Alejandro DJ, la zona del beat Desde Tacuba, Huachapán, Player Music en El Salvador, 2020 Búscanas en Facebook como Player Music en El Salvador y regalas tu like Me parece bello Ni las estrellas, ni el azul del cielo Faltas tú Faltas tú Faltas tú Por Dios te ruego Perdóname Perdóname Que sin ti muero Por favor Me faltas tú Me faltas tú Porque siempre te añoro Y por las noches lloro Me faltas tú Perdóname Perdóname Y vuelve por favor Perdóname Y vuelve por favor Perdóname Perdóname Y vuelve por favor Sí, eso es cierto, pero ya he pagado Faltas tú, faltas tú Olvida el pasado Perdóname, perdóname Y vuelve a mi lado Me faltas tú Porque siempre te añoro Y por las noches lloro Me faltas tú Perdóname Y vuelve por favor Perdóname Y vuelve por favor Alejandro DJ, la zona del beat Alejandro DJ, la zona del beat Flyer Musical El Salvador Produciendo con clase Desde Dacuba a Huachapán Flyer Musical El Salvador 2020 De repente llegaste a mi vida Inocente Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel O tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé Solo sé Que te amo yo Escuchas a Alejandro DJ, la zona del beat Te estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres Eres un sueño El sueño Belejiro Eres mi alegría La dueña de mi amor Fum, la vida ¡Suscríbete al canal! 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 La noche fría, y la luna me agarró, fijó, y solo ella miró, la pena, la pena que yo tenía, era la noche fría, y la luna me miró. Ay, hasta fe la me da, yo ilusionado, pobre tonto, enamorado. Y por qué te quiero, dices, que por qué te quiero, acaso no sabes, que eres muy linda, que eres lo mejor, que me ha pasado. Te quiero por cariñosas, y también por caprichosas, te quiero por tantas cosas, te quiero. Y cuando dices que no, que no, te quiero besar, acaso no sabes, o que yo busco, es solo un poco jugar. Y cuando dices que no, que no te quiero besar, acaso no sabes, o que yo busco, es solo un poco jugar. Solo un poco jugar, pero la verdad, te quisiera comer a besos, a besos, te quisiera comer a besos. Eres mi mañana, eres corazón, mi ángel hermoso, regalito de Dios. Te quiero por cariñosas, y también por amor. Y también por caprichosa, te quiero por tantas cosas, te quiero. Y cuando dices que no, que no, que no, te quiero besar, acaso no sabes, o que yo busco, es solo un poco jugar. Y cuando dices que no, que yo busco jugar. Y solo jugar, pero la verdad, te quisiera comer a besos. A besos, a besos Eres mi mañana, eres corazón Mi ángel hermoso, regalito de Dios Pero la verdad, te quisiera comer a besos Búscame en Facebook como Alejandro DJ, la zona del beat Flyer Music El Salvador, produciendo con clase ¿Ya conoces este ritmo? Claro En verano No hay que estar de para hablar Te marchas con aquel pretexto de que yo Que tengo amores escondidas, eso no Pero no mi amor, eso no Sé que es imposible amor Tú me ames que me quieras tanto como yo Y tú ya tienes más cariño de otro amor Me engañaste, lo hiciste tú Porque te quiero tanto, te perdono corazón Dame una esperanza de que vuelves por amor Nunca vuelve cariño Pues sin tus besos yo te extrañaré Sé que es imposible amor Que me ames que me quieras tanto como yo Tú ya tienes más cariño de otro amor Me engañaste, lo hiciste tú Porque te quiero tanto, te perdono corazón Dame una esperanza de que vuelves por amor Con todo vuelve cariño Pues sin tus besos yo te extrañaré Te quedaré llorando De tus recuerdos solo viviré Con todo vuelve cariño Pues sin tus besos yo te extrañaré Alejandro DJ, la zona del beat Alejandro DJ, la zona del beat Es medianoche y ya Es doce veintiséis No puedo dejar de ver en mi sueño fiel Tu figura, tu piel Regresa tu voz, te vuelvo a escuchar Es triste que ya no estés Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiaras Me salgo a caminar Tratando de olvidar Que me hiciste tanto daño Con tus engaños Y no quiero llorar No quiero llorar Ni volverte a buscar No quiero volver a amar Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas Ni engañarme para que te odiaras Player Music El Salvador Produciendo con clase Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Desde Tacuba a Huachapán Player Music El Salvador 2020 Ni abrazarme como me abrazabas Si era solo un juego No me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me abrazabas Ni besarme como me abrazabas Gracias por ver el video.